de la ciudad de Bolivia. Ayer vivimos una emisión bastante compleja luego de que se diera a conocer acerca de un supuesto golpe de estado en Bolivia. Usted llevó la transmisión en vivo acerca de esta situación, todo lo que se venía luego de darse a conocer sobre este golpe de estado. Pero ¿cómo se encuentra el panorama este día? Jorge Serrano de Bolivisión nos informa. Eran las tres de la tarde del pasado miércoles, en este mismo lugar, una tanqueta del ejército boliviano, en su interior, el comandante general del ejército, general Juan José Zúñiga, ingresaban por la fuerza, abriendo con el mismo vehículo los candados de esta puerta para entrar a Palacio Quemado. Al interior de Palacio Quemado estaba ya el presidente Luis Arce, el vicepresidente y todo el gabinete de ministros que lo acompañaba. Sin saber lo que sucedía, se hablaba ya de un posible golpe de estado que fue denunciado por el mismo presidente en sus redes sociales a la comunidad internacional. Los accesos de Plaza Murillo se cerraron con soldados, con tropas, con armamento y con más vehículos militares. Se estaba gestando lo que parecía entonces un golpe de estado a la cabeza del comandante general del ejército, coronel o general, Juan José Zúñiga. Tuvo un encuentro con el presidente, ahí, en el hall, precisamente, de este lugar en el que estamos parados. En el lugar, el presidente le pidió que repliegue a sus tropas, que vuelva a sus unidades, a lo que el general Zúñiga respondió que no, que no iba a acatar aquello y que iba a dejar de permitir que se vulneren los derechos de las fuerzas armadas. Salió, se subió a su tanqueta, cerró las puertas y después de eso todo fue incertidumbre, hasta que el presidente Luis Arce dio una conferencia de prensa y mostró la posesión del nuevo alto mando militar, nuevas cabezas del ejército, de la armada y de la fuerza aérea boliviana. Inmediatamente, el nuevo comandante general dio la instrucción de replegarse a todos los soldados y efectivos militares que estaban en Plaza Murillo. Minutos después, comenzaban a volver a sus unidades militares. Organizaciones sociales, que habían llegado para hacer vigilia en apoyo al presidente Luis Arce, ingresaron nuevamente a Plaza Murillo. Todo esto después de un momento de tensión, donde incluso los medios de comunicación vieron imposibilitado su trabajo porque no nos permitían el ingreso a este lugar. Hubo gasificación. La policía se mantuvo en sus unidades para evitar un conflicto aún mayor. Después de que se replegaron los efectivos militares de Plaza Murillo, se conoció que salió la orden de aprehensión contra el general Juan José Zúñiga, ex comandante general del ejército de nuestro país, además de quienes lo acompañaban en este movimiento. Él fue aprendido y llevado a celdas policiales. Ahora la policía guarda la seguridad en este sector. Hay organizaciones sociales que todavía están manteniendo una vigilia en este lugar. Hay otra vigilia en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde está guardando detención hasta esperar su audiencia a gautelar el ex comandante general del ejército, Juan José Zúñiga. La calma ha vuelto prácticamente a todo el país después de horas de incertidumbre y caos en los que veíamos supermercados abarrotados de gente, cajeros automáticos con filas y sin dinero en efectivo. Entidades bancarias que tenían personas esperando una respuesta de lo que podría pasar y surtidores donde los vehículos hacían filas por varias cuadras. Hoy en ese aspecto ha vuelto la calma y la normalidad a nuestro país. Sin embargo, en lo político hay todavía muchas interrogantes y se está esperando a ver qué va a decidir el presidente y su gabinete en torno a posibles cambios que se puedan dar a las sanciones que se van a emitir a aquellas personas y funcionarios que han ayudado precisamente al general Juan José Zúñiga en ese intento de golpe de estado fallido. Se indica que va a ser procesado por alzamiento armado y terrorismo, una condena de hasta 20 años podría recibir el ex jefe militar. Esto todavía tiene muchas interrogantes por lo que también Zúñiga ha manifestado en el momento de su aprehensión. Él aseguraba que el presidente Luis Arce sabía de esto y que lo habían hablado. Esto ha dejado aún más incertidumbre en todo lo que sucede en nuestro país, un país que se estaba tratando de levantar económicamente. Ahora tendremos que ver qué decisiones toman las autoridades para ver si esto se queda simplemente como un mal recuerdo de lo que fue el intento de retorno de las dictaduras militares a nuestra región o va a tener todavía muchos temas de cuáles estaremos hablando y estaremos analizando con lo que pueda suceder de acá en adelante. Este ha sido un informe de la red Polivisión para el grupo Alba Visión. Soy Gerardo Serrano desde Plaza Murillo, La Paz, Bolivia.